y nos vamos por la libre muy buenos días. Mi querido amigo ¿Cómo estamos? Buenos días buenos días auditorio. Pues hay dos puntos que quiero tratar de manera muy rápida. Uno de ellos es la intolerancia de la derecha porque apenas ve cualquier asomo inmediatamente protesta. El hecho de que a la señorita Gálvez no le parezca que el señor presidente hable de ella y que además guste por todos los mecanismos posibles ¿Verdad? El que no se le no se le permita al señor presidente hablar de ella. Pues no es más que un símbolo de o un signo más bien un signo de intolerancia. Si así va a ser cuando si alguna vez llegara al poder ¿Verdad? Y entonces todo aquel que hable en contra de ella lo va a vetar, le va a encerrar, o lo va a desterrar, o lo va a enterrar, bueno, pues estamos ante un fenómeno bastante delicado. Eso es muy grave, más grave de lo que pensamos. Creo que debería haber sido mucho más tolerante y decir, bueno, señor presidente, usted diga lo que quiera, yo me defenderé en los tribunales cuando sea lo que lo crea convenientemente a usted tiene toda libertad de decir lo que quieran, o sea, inmediatamente, ¿Verdad? Pues está hablando de mí. Entonces busco la manera de callarlo para que no lo diga. Signo indudablemente de intolerancia, como también lo del caso de los libros de texto, hay que analizarnos a fondo, hay que estar a fondo realmente, no nada más en esto, porque dice que el virus del comunismo es otra vez volver a la época de la guerra fría, la guerra en la cual este no ganó absolutamente nadie más que el temor en la población de que en cualquier momento a un par de locos se les ocurriera apretar los botones rojos y entonces la humanidad se acabaría haciendo válido aquel este aquel precepto que dejó Albert Einstein de que cuando le preguntaron cómo creía que fuera la tercera guerra mundial y la respuesta de él dice yo solamente les voy a decir que la cuarta será pedradas. Entonces acabarían con la humanidad. Aquí lo mismo, ¿Dónde está el virus del comunismo? Ah, porque en la en el primer párrafo decía co, en el segundo párrafo decía y así nos vamos hasta que se completara en los seis párrafos, siete párrafos, diez párrafos, la palabra comunista, o véanlo en este como los estos juegos que se dan ahí de a ver, encuentra la palabra en tal lugar, es lo único, la única manera de encontrar el virus del comunismo en los libros de texto. Es terrible, es increíble que todavía se siga, afortunadamente ya empiezan las voces, y lo único que logró la derecha con esto es que el magisterio pensante, el magisterio de progresista, dijera bueno, vamos a analizar los libros, vamos a tratarlos, vamos a buscarlos, y vamos, además, hay una defensa, la defensa de los libros de texto gratuito como se hizo en el sesenta, como se hizo en el setenta, setenta y uno, y como se ha hecho siempre. Ese es uno, y el otro tema que también es bastante delicado es la cuestión de las encuestas, hay mil encuestas por todos lados, cada quien tiene su propia encuesta, y inclusive algunos, ¿verdad?, encuestadores, se ofrecen hacer encuestas por tal cantidad. Entonces, obviamente, pues allá quien la quiera comprar, el que la compre sabe perfectamente que el primer lugar es él, y que los demás están como abajo, ¿verdad?, si es que hubiera la escala de mil, entonces no tiene ninguna validez, yo la mando a hacer, no tiene ninguna validez, sabiendo de antemano por dónde van a hacer las cosas, y además ni me va a servir. Yo entiendo la que se haga hacia afuera, ¿de acuerdo?, pero hacia adentro yo tengo que ser muy objetivo, saber realmente cuáles son mis alcances, y para qué me da lo que tengo. Pero la mejor encuesta es la que está en el público. Cuando las personas te reciben bien, te atienden bien, cuando puedes hacer actos masivos, y abrir las cámaras para que todo el mundo se dé cuenta de cuánta gente va, pues eso, ¿qué otra encuesta quieres? Ahí están. Es cierto, hay algunos, algunos, como lo hacía Galloso, y como lo hacen ahora, por ahí, dos personas del grupo de, para qué les digo, ¿verdad?, que lo que hacen es juntar un grupo de amigos, y ese grupo de amigos está en todos lados con ellos, así lo hacía Galloso. Eso se lo dijo, este, se le dijeron algunos candidatos cuando se dieron cuenta, este, oye, pero nos va a ir muy mal en las elecciones. No, mira, tenemos plaza llena, sí, nada más te voy a decir una cosa, estos que llenaron aquí en Temisco, fueron los mismos que llenaron Cuernavaca, los mismos que llenaron Tlalzapán, y que llenaron a Tlatlalocan, son los mismos, no pasan de cinco mil, entonces, ¿cómo quieren que compitamos con cinco mil nada más? Esa es la realidad, y esa es la realidad de las encuestas también. Ojalá y hubiera realmente la encuesta magna, la encuesta maestra, para que quedara al frente el que tiene que quedar, pero lo más importante, que quedara aquel que tiene conciencia de clase, aquel que tiene compromiso, aquel que entiende perfectamente lo que es transformar el país, y transformar el país, es estar al lado de los pobres, llueva, truene, relampagueo, tiemble, como sea, como quieran, estar al lado de ellos, sufrir con ellos, pensar con ellos, sentir con ellos, pero además, buscar, salir de ahí con ellos, acompañarles, sentir lo que ellos sienten, la falta de cosas, la falta de historia, inclusive porque se les han borrado, le borraron la historia a los indígenas, le borraron la historia a las mujeres, y esto lo hizo el neoliberalismo, lo hizo la derecha, la derecha de Gálvez, la derecha del PAN, la derecha del PRI, la derecha del PRD. Ojalá las cosas cambien para bien de Morelos en el año de los dos mil veinticuatro, material humano hay y de sobra, en Morena hay de sobra, es cuestión nada más de que los que entiendan que tienen capacidad, vayan al frente, y los otros esperen su oportunidad, que para ello hay más tiempo que vida, y sobre todo, si realmente quieren llegar al poder para servir, que sigan el propio ejemplo de Andrés Manuel, dos mil seis, dos mil doce, y hasta el dos mil dieciocho, y ahí está un gran presidente, que es lo que al final del cuento, llegó en el momento justo, cuando la gente más le aprecia, y cuando más se siente lo que le está haciendo. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre, buenos días. Radio.